Pues esas cosas que, ojo, cuidado con llamar a las cosas de esa manera, porque incluso ni formándose, creo que merece la comparación con el Frente Popular. Por cierto, la izquierda dirá que no lo merece porque el Frente Popular fue mucho mejor que estos y la derecha dirá, o debería decir que el Frente Popular no es precisamente esto. Y sabemos lo que pasa cuando se empiezan a llamar las cosas de manera equivocada. Pero bueno, está la opción esa, la opción de decir que esto es comunismo bolivariano-venezolano del Frente Popular que va a destruir España. Está la opción contraria, que es la de tener cierta esperanza. Bueno, pues vamos a ver, igual son capaces de hacerlo bien. Es verdad que los mimbres tejidos previamente para la construcción de esta cesta auguran la poca predisposición o capacidad para que salgan cosas. No digo ni bien ni mal, para que salgan cosas. O sea, la posibilidad de que esas dos personas juntas sean capaces de llegar a algún tipo de acuerdo es difícil. Y luego está la tercera, que es, digamos, una cautela moderada. Es decir, ni me alegro ni tengo una gran esperanza de que esto sea espectacular, pero no por ello tiene que ser tan poco negativo. No sé en cuál de las tres, sé en cuál no ponerme, pero entre las otras dos, digamos, a la izquierda de esas reacciones, pues probablemente haya que, entre comillas, dar un voto de confianza. El primero de esos votos de confianza es ver si realmente sale el gobierno. Bueno, eso es lo que habrá que ver. Hay mucho campo. Entre la firma y el voto hay mucho campo. De momento no tienen los apoyos suficientes, eso está claro. No tienen los apoyos y estamos hablando además de dos caracteres políticos que son incompatibles con la paciencia, el tiempo, el silencio, la moderación y la gestión tranquila de estos procesos. Por lo tanto, a ver qué pasa. Gracias.